Hola, muy buenas tardes de la BISOMARA SINDUL BIRIMON Más que nada, más allá de felicitarlos, creo que aplaudirles por el ejemplo de humildad que están dejando las nuevas generaciones ya que es muy común que cuando hay reencuentros y agrupaciones siempre hay un integrante que rechaza reintegrarse por cualquiera que sea emotivo así que felicidades por ese ejemplo que nos están dejando y la siguiente pregunta es para cada uno de ustedes ¿Cuál es esa canción, si pudieran elegir, que añoran desde hace 25 años poderle cantar a su público? ¿Cuál es la favorita de cada uno de ustedes? Voy arrancando Bueno, en lo que respecta a mí, pues todas, pero siempre hay una, como tú dijiste no me identifico con ella, pero me llena inclusive cuando la estoy tocando, siento ganas hasta de llorar tus mentiras A ver, Robert Ya me la ganó No, igual todas las canciones yo para mí pues tienen algo muy especial porque al interpretarlas, al escucharlas no, nada más interpretarlas se viene el recuerdo de cuando estuvimos grabándolas, cuando estuvimos ahí en el estudio pues que estábamos pasando horas y horas juntos ahí compartiendo de repente mucha atención a veces que no se salían las cosas bien porque no, algo faltaba pero también muchos momentos de divertirnos ahí jugando futbolitos, jugando al ping pong y también pues realmente hay que distraerlo un poquito pero bueno, otra de las que a mí me gustan mucho mucho es, si me recuerdas y también de las viejitas pues hay varias, pero así una romántica Esa no es tan nueva tampoco No, pero hay otras más viejitas como, no sé, la de te quiero a ti No, el falso amor pues es una noche como es pero la verdad creo que todas las canciones me llenan mucho a mí Bien, en mi caso, Tu Cárcel que es un clásico y bueno, creo que es uno de los temas que sigue no sé, impactándome interiormente cada vez que puedo cantarla, ¿no? Tu Cárcel A ver Bueno, yo uno de los temas aparte de también tus mentiras que me llegan en los momentos así muy sentimentales, la de Felicito porque es un himno a la lucha, ¿no? Felicito, o sea, creo que es un tema que ahí tienen una intervención en la trompeta Roberto Guadarrama y Pepe Guadarrama en el saxofón y bueno, hicieron un trabajo magistral y pues complementando la voz y por supuesto las letras de Marco Antonio Solís ¿Cuál canción fue Solís? A ver Oye Yo tengo varios O sea, me gusta No sé Mi mayor necesidad Ah, bien Era mejor que te vayas Este Pues todas las que tocas en Egipto, Joven Solís De las viejitas También aquí están viejitas Injustos Hasta cierto punto, ¿no? Tal vez Me siento solo Me siento solo Como no me había sentido Entonces está ahí Yo no sé lo he hecho Al ser 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 Aún siendo la inspiración 100% de Marco Nosotros las hacemos nuestras también Porque hemos visto Hemos visto nacer muchas canciones Cuando En un principio nos decía Tengo esta canción Así, así va Y así es el otro Y este Y vamos a hacerle así Vamos a hacerle así Entonces empieza a Empieza uno a A delirar Digamos Mentalmente Musicalmente Y empieza uno a A aportar Las ideas Y porque Le nace a uno Improvisar ciertas Cuestiones musicales Y yo creo que Esa es Esa es Esa es Gran parte ¿No? El hecho de que Cómo Nace la La Gran parte de la música Que hicimos Los buquis Pues Improvisando Gustando de la improvisación Disfrutando Y entendiendo Lo que Marco Lo que Marco Ha compuesto Todas las canciones Todas Todas tienen Un Un porqué Todas tienen Su Su Magia Y Una Una sola En especial Específicamente No yo Me gustan Todas La única Que Todas Ya dijiste Todas Esa no es De Marco Este Que se Que se Grabó hace También Muchos años Pero Ya En la En la Vestimenta Musical En lo que es La esencia Del grupo Se vistió De una manera Tan bonita Tan mágica Que Que Fue muy aparte Del sonido Y el estilo De los buquis Gracias Gracias Y Pepe ¿Cuál es la O cuáles Las canciones Favoritas Pepe Bueno Pues para mí Todas Todas las De buquis Pero en especial Era una noche Como esta Cómo dejar de amarte Y quiéreme En romántico En romántico En romántico Ok Usted Mi querido Brody Sí ya ya Felicito Y tus mentiras Bueno Yo Yo Este Yo sí Desgloso Muchas veces Las canciones De mi hermano Porque Trato de aprender Las canciones De ellos Son para aprender Son para Para Motivarse Uno a seguir amando O a dejar de amar Eso me parece bien Entonces Cuando las escucho Digo pues aquí Voy a dejar de amar Voy a dejar de eso a un lado Porque son canciones De amor Y de desamor Y pues La mayoría La mayoría Son de amor Y yo Yo creo mucho En el amor Y la canción Que ahora me ha llegado Con esto de la pandemia Y todo Y quisiera Que toda la gente Siempre viviera Con el amor Porque como dice Su canción Con amor Sí se puede Con amor Sí se puede Llegar Con amor Sí que vale Luchar Y le da Gracias Gracias a Dios Y esa canción Es la que ahorita Porque tengo todas Todas Mar de soledad Muchísimas canciones Que ayer venía La linda realidad Muchas canciones Muy positivas Que alimentan El alma Y eso para mí Es bien importante Que una canción Siempre deje un mensaje En el corazón De uno Porque esa es la finalidad Del que escribe Y para mí Pues como siempre Lo he dicho Es el mejor compositor Del mundo Mi hermano Ah caray De mi hermanos Así Tengo la última pregunta Viene de México Pero antes Después de esta pregunta Yo creo que Me viene a la mente Preguntar Vaga la redundancia ¿Cuánto va a durar El concierto Con tantas canciones? No, no tanto No aguantamos tanto No te creas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la rodilla? Pues este No sabes Eso dura aproximadamente Dos horas Dos horas veinte Por ahí ¿No? Porque Hay muchísimas canciones Pero yo creo que vamos a ir seleccionando Una parte Luego Incluir otras también En siguientes conciertos Pero es aproximadamente Las dos horas veinte ¿No? Va a ser algo muy difícil El proceso de elección De canciones La décima pregunta Que va a ser la última Y después vamos a dar paso A la segunda